hola beauty qué tal estás cómo lleva la semana te mando un beso enorme ya me estás viendo mi momento señora pudiente de marrella con mi batín de seda recientemente he recibido varios productos que me han hecho muchísima ilusión que me están encantando y os quiero hablar de ello hoy voy a hacer una rutina facial de día mientras que me preparo vamos a echarla un poquito vamos a pasar tiempo juntos nos vamos a reír vamos a pasar bien vamos a cotillear productos que he recibido quiero comenzar con justo con la con la empresa la firma que me ha enviado está esta bata de hombre se llama lily silk quizá ya la conozca porque se está dando a conocer se está presentando en españa y muchos de nuestros influencers favoritos ya están hablando de estas marcas vale yo lo recibí hace unos días y tenía muchísimas ganas de ponerla creo que va a ser mi uniforme para mis vídeos porque este momento glamour marbelli y un rollo corte japonés vale esto llega hasta por debajo de la rodilla es larga la bata no me digáis es que se ve ahora entiendo yo lo de suave como la seda porque antes de que se me olvide como no yo he pedido un código de descuento para vosotros y vosotras es al beauty 12 donde vais a poder conseguir un 12% adicional sobre la compra vale tengo que decirte que yo no me llevo ningún beneficio de las ventas de esto ni nada ni esto en una colaboración pagada simplemente me han enviado unos productos para que yo los tenga para que los pruebe y uno de a conocer así que creo que me siento con el poder de dar mi opinión a mí me ha hecho mucha ilusión desde cómo viene la presentación de los productos que la verdad me ha encantado en la bata viene aquí dentro la sea es tan finita que apenas ocupa espacio vale son productos que ocupan muy poquito espacio pero no veas cómo sientan y la sensación es divina las cosas como son a mí me están cantando y yo me siento poderoso aquí con vosotros pues bueno lily silk se encarga de hacer maravillas ya voy a dejar el enlace de la página web hacen cositas que son de seda 100% natural la hacen con la seda de la morera que es un árbol donde los típicos gusanos de seda que el de pequeño teníamos todo mundo en casa con esta seda de morera se hacen estos productos son de alta calidad dicen que si las prendas las cuidas bien te van a durar muchísimo hasta 15 20 años hay cosas para ropa para la cama hay pijamas de hombre de mujer hay antifaces hay mascarilla hay un montón de cosas así que echar un vistazo como referencia yo he pedido la m y me queda perfecta vez que está aquí la costura de los hombros esta es la m que es mi talla normal en tiendas tipo inditex hay veces que soy la s a veces que eso la media depende un poco de cómo te quede la prenda porque ya sabéis que hay distintos fit no pueden más slim fit o un poco más ancho oversize pero normalmente sólo se le da eso la m así que he dado en el clavo con esto que tenía duda y ahora tú que me va a llegar chica prefiero que sea un poquito más grande cada que me quede chica y no es que queda perfecta esto tiene a abrirse no pero no sé yo aquí un momento erótico bebé pero es que la seda resbala tanto que por más que yo haga así esto al rato de una macon moviéndome se va abriendo así que liberemos las clavículas que también son nuestras otra cosa que he recibido que bueno que viene aquí es una mascarilla también de seda para utilizarla por encima de tu mascarilla vale porque esto no protege de los virus y demás de me están entendiendo vale esto simplemente es como un embellecedor que hace momento glamour esta mascarilla tan bonita de seda y es súper cómoda así que eso sí también le voy a dar uso para esas noches glamurosas que tengo que a un labio vamos a en plan poderío marbelliz algo que sí voy a utilizar es justo lo que está aquí dentro que lo he pedido en el mismo color que la bata hay muchísimos colores vale pero mira que las cositas así viene presentado en esta cajita y es un antifact para dormir vale esto está súper muy llito y ya fijaos que viene en el mismo tono de lo que es el batí después viene por detrás con la banda ajustable la banda ajustable no obviamente no es de seda pero es de terciopelo que da también esa sensación suave al tacto todo es sensación premium sensación buena la verdad los acabados están súper bien en las costuras y esto no es de mala calidad ya os lo digo obviamente la seda más cara que el algodón porque si en sí la materia prima es mucho más cara de obtener vale pero fijaos yo a veces tengo turnos de noche y esto va a ser mi aliado glamuroso para mis turnos de noche o cuando haga cuando huele qué fantasía espero ya el año que viene poder volar este año no lo sé si me atrevo todavía pero también era conmigo porque esto cabe en cualquier lado y es un momento relax glamuroso que todo el mundo nos encanta y apreciamos lo siguiente que recibido de esta firma son fundas de almohada y aquí donde quiero explicar los beneficios de la seda vale la seda es uno de los materiales para para crear ropa y ropa de cama más hipoalergénica además tiene una cosa chicos siento esto no está planchado es que no sé cómo planchar la seda tengo que investigar mi plancha estos son fundas de almohada valen en este caso las he pedido de color blanco hay de muchísimos tamaños súper finitas de verdad tienen esta calidad tan buena y van perfectas para mí dos almohadas yo tengo almohadas mi almohada no ocupa toda la cama yo tengo dos almohadas pequeñitas que hacen el ancho de todo de la cama así que tengo dos de estas y qué beneficios tiene que nos interesa a nosotros como como beauties en la seda a diferencia de otros de otros materiales como por ejemplo puede ser algodón no secuestra tu skin care no lo arrastra no sólo absorbe nos ha pasado muchas veces que en el lado de la de la almohada donde había apoyado la cara sentir la cara más seca que la otra es como que se ha chupado vuestra hidratación y vuestros aceitillos necesarios para la piel la seda no hace esto la seda no te roba tu skin care no te roba tu hidratación así que por ahí en cuanto estaba esperando para hacer el vídeo para no arruga esto demasiado pero esta noche me las pongo y voy a probarla porque yo me acuesto con la cara embalsamada y es verdad que acá yo me levanto con la piel del lado que ha apoyado la almohada más seca que el otro lado supongo que nos pasará a todos vosotros vale luego también dice cosa que voy a probar y os comentaré de verdad es que favorece ayuda a no crear plieguecitos esas arrugas a la hora de dormir no lo sé como si esto es verdad o no pero lo voy a poner a prueba y os lo comentaré si os interesa vale la presentación me encantó esto venía con unos lazitos tengo dos fundas de almohada y es que no me digáis que esto no es un regalo bueno 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 para ti o para una persona especial vale así que muchísimas gracias lily silk desde aquí probar el acta y si os interesa os haré algún actualización algún update de estos productos que tanto me han gustado y el esto va a ser mi uniforme aquí al beauty los días que me tenga que hacer yo aquí algo de cuidado para la piel como va a ser hoy bueno yo tengo el rostro limpio ha salido de la ducha no llevo corrector de ojeras esta es mi ojera natural por la mañana mañanera así que voy a comenzar porque he recibido un paquetito de una de mis firmas favoritas estoy muy contento porque mi rebotica y yo hemos hecho buenas migas me van a ir mandando productos para que yo os los pueda enseñar los pueda probar y pueda dar mi opinión honesta vale mi rebotica me está dejando elegir productos cosas que agradezco porque yo sé más o menos lo que a nosotros nos interesa las cosas que nos gustan no simplemente me mandan productos y yo me los tengo que tragar con papas no yo tengo la libertad de poder elegir los productos que me interesan aunque me llaman la atención para vosotros para ver para para el canal voy a comenzar con uno de productos favoritos que es una bruma mi rebotica tiene varias brumas ya os enseñé una bruma antioxidante si quiero os dejo por aquí el enlace para que cuando acabéis este vídeo veáis el vídeo haul de toda una rutina hecha con mi rebotica hay un producto joya que he rescatado del haul anterior y lo traído aquí para volver a aplicarlo para hablar las maravillas que me encanta ahora pues os lo diré vale pero voy a comenzar abriendo este paquete mi rebotica no sé cómo lo hacen pero las cajas todo es una fiesta de aroma esto huele súper bien y es que os recuerdo que mi rebotica es una fusión entre una farmacéutica y un perfumista es decir tanto la fórmula como los ingredientes activos que llevan como las necesidades que quieren atacar están muy bien estudiadas y luego tiene esa guinda en el pastel que son esas notas olfativas de algunos productos porque no todo lleva fragancia pero son súper finas son súper ricas a mí me encanta tanto mi rebotica como me pasa con ritual que que es que los aromas de ritual también son muy finos vale pues mi rebotica les pasa igual y ya si el paquete es que yo no sé cómo lo hacen que viene perfumado que te huele la casa cuando tú recibes una caja de mi rebotica si la ves recibió me está entendiendo y me va a decir que el que digo la verdad te huele la casa hasta que tú la caja la recicle así que da esta pena de deshacerte de estas cajas pero bueno vamos a comenzar con tenía muchísimas ganas de recibir este producto vale esto es una cosa esto es una colaboración con josie y es la bruma divina esta bruma contiene distintos ingredientes que ahora os voy a explicar es rica en glicerina y aloe vera después también tiene propiedades antioxidantes así que también van a ayudarnos a evitar el estrés oxidativo y también lleva ingredientes calmantes vale eso es una mezcla es una combinación de ingredientes que hacen una bruma muy especial porque lo que van a hacer también es estimular nuestra propia hidratación interna evitando la evaporación va a estimular que nuestra piel y nuestra función barrera esté lo mejor posible con un paso tan agradable como son las brumas que voy a contar que no sepáis el envase me está me encanta es súper fina y yo voy a comenzar ya lleva una leve leve notas olfativas muy refrescantes me recuerda un poquito las notas olfativas al tónico de origins mega mushrooms que no sé si lo habéis probado pero también uno de mis tónicos favoritos y también es súper calmante pues esta bruma tiene ahí esas notas olfativas muy suave muy suave muy suave dice que las notas olfativas son suaves y ricas que combina el sándalo que a mí me encantan las notas tipo incienso me gustan mucho la mirra el benjuí para encontrar en su pulverización el estado de frescor y bienestar espiritual que se requiere en ese momento en este momento como nuestro ritual voy a comentar lo que lo que lleva dentro en la fórmula de esta bruma hidratante con activos antioxidantes calmantes y regeneradores cuyas propiedades aportan a la piel del rostro una sensación de vitalidad y confort suelto contenido en aloe vera y glicerina y la raíz de rubi bardo en la raíz de rubi bardo es el ingrediente activo que lleva que va a hacer la hidratación en profundidad decir una detracción desde dentro evitando que nuestra piel se evapore vale entiendo que será estimulando mejor nuestras propias cerámidas algo parecido como hace la niacinamida entiendo yo vale con una broma hidratante refrescante que previene la hidratación y facilita la renovación de los tejidos a la vez que calma y si tendrá alguna algún efecto esfoliante suave disminuye el enrojecimiento gracias al extracto de agastache mexicano esta bruma también contiene aguas florales y aguas de uvas de rosa también lleva whitania sonífera proporcionando también una acción antioxidante que protege la piel de los daños oxidativos así que bienvenidos productos antioxidantes para nuestra piel en pasos tan sencillos como las brumas además dice que también puede ayudarnos a los daños fotoinducidos vale que sólo la luz de las pantallas vale sea el módulo de empleo no hace falta que os lo diga son unas tres o cuatro pulmonizaciones lo puede utilizar como un tónico lo puedes utilizar en cualquier momento del día para refrescar tu piel cuando tienes esa sensación un poco de calor de irritación porque es muy calmante y también lo puedes utilizar encima de tu maquillaje así que para mí estás haciendo un amorcito que no quiero que se termine en esta ocasión los productos los dos productos que he elegido de mi rebotica son productos que están pensados para tratar la hiperpigmentación es un serum despigmentante y también la crema hidratante voy a comenzar con el serum voy a también a leer los los ingredientes que lleva para dar la mayor información posible estoy pendiente de que me den todavía el código de descuento de mi rebotica voy a intentar si no lo tengo lo intentaré dejar por la pantalla o abajo en la cajita de información cuando yo me lo den porque de aquí hasta que salga el vídeo estoy grabando lo más el mayor cantidad de vídeos posibles antes de mi operación así que seguramente para cuando emita el vídeo ya tendré ese código de descuento y bueno este serum despigmentante está formulado a base de activos de origen natural con acción despigmentante que nos encantan y bienvenidos sean ya sabéis que yo tengo un disurro de pigmentación además tiene propiedades antioxidantes es un serum anti edad y también antifotoenvejecimiento es decir es una mezcla muy buena de ingredientes que a mí personalmente me interesan que son los antioxidantes los despigmentantes y los anti edad con toda la base hidratante emoliente y demás que esto tiene vale contiene extractos de evidence pilosa que es una alternativa de gente vegetal y segura a los retinoides que aclaran la piel reduciendo la producción de melanina son inhibidores de la melanina vale además contiene otros extractos y es que de verdad que huele bastante herbáceos a mí los olores herbales me encantan ya sabe si me seguido de canal y los hierbajos esas cosas me gustan mucho como huele este producto no tiene fragancia si no recuerdo lo prueba un par de veces estos son unas primeras opiniones obviamente las primeras impresiones voy a seguir utilizando lo que ya sabes que mínimo necesito unas cuatro semanas o cinco para ver realmente si los los serios están funcionando como yo espero vale pero bueno al menos lo quería presentar lleva una mezcla también de extractos y de raíces y herbales que van a también a tener funciones despigmentantes como son el hipoxis roperi el extracto de las raíces de borja vía difusa vaya nombre también la niacinamida que es conocida por todos y amadas por todos nosotros y los extractos de plantas mediterráneas que actúan justamente como despigmentantes naturales al impedir el proceso de la formación de melanina y está indicado para pieles normales mixtas y grasas decir lo podéis utilizar la gran mayoría de los mortales vale pues bueno yo me voy a echar esta línea de pigmentantes tiene un color amarronado esto no lleva colorante esto simplemente es el color natural que lleva los los estratos que han utilizado las fórmulas y luego digo que esto no tiene fragancia esto huele a la mezcla de extractos naturales vale algo que me ha sorprendido de mi rebotica para bien en los acabados aparte de que cuiden la formulación es decir la parte activa de los ingredientes el acabado en sí también se agradece ayuda también a que tu piel se vea bonita como efectos inmediatos ya sabéis que para mí una fórmula redonda debe tener efectos a medio plazo y efectos inmediatos y los efectos inmediatos en la sensación para empezar de la piel calmada la piel ya deja de sentirse tirante la piel se siente hidratada elástica evita la sensación está de evitar la descamación de la piel la piel queda jugosa bonita luminosa sin sensación grasa no se queda flotando esto está muy bien formulado y está muy bien emulsionado vale no es una emulsión que se vea pesada esta estructura ligera pero tiene sus chichas como nos gusta vale voy a hablar un poco más en detalle de estos ingredientes que son impronunciables para mí que es el skin moon es un cítrico siciliano que tiene un despigmentante natural vale que impide el proceso también de la creación de la melanina sin agredir la piel el bar javier difusa es otro despigmentante natural que también impide el proceso de la melanogénesis sin agredir la piel el red y nash que es el videns pilosa es una alternativa vegetal y segura para aclarar la piel reduciéndolo a la producción de la melanina es decir sabiendo que trabajan en sinergia el dar cut que es un despigmentante natural también evita el proceso de la creación de la melanina la niacinamida es amadas por todos conocidas ya se ha quedado en todo la comética y cada vez se está formulando más con niacinamida e incluso ya están haciendo pruebas para combinar la niacinamida con el factor de protección porque también funciona muy bien en sinergia pasa igual que con los antioxidantes le dan un toque un chute y mejoran la función del filtro solar vale también va a ayudarnos a reducir la implementación porque inhibe la transferencia de los melanosomas a los queratinocitos es decir en la el pimiento se se crea en la la melanina y esa melanina se transporta a lo que es la célula vale que la parte que nosotros vemos ya la pigmentación entonces la la niacinamida lo que hace es que cortar ese transporte no es decir un inhibidor de la creación de la melanina pero si interrumpe esa gran transferencia a la célula vale así que en el fondo también lo que va a hacernos es ayudarnos a evitar la hiperpigmentación bienvenida sea ya sabéis que mi enfoque ahora mismo mi target en la piel es evitar la hiperpigmentación ya la estoy tratando y creo que cada vez mi piel se ve más unificada que muchos de vosotros me preguntan que si llevo maquillaje y yo no llevo maquillaje está en mi cara simplemente que me estoy cuidando muchísimo la exposición solar y utilizando el filtro solar todos los días eso es ya y si no fuera poco este este chiquito este serum contiene también ascorbid glucosides que es mi derivado de la vitamina c favorito es mucho más estable se puede formular en formulaciones acuosas tiene unos efectos también que dan un efecto de luz inmediatamente a la piel deja la piel muy luminosa muy bonita que nos encanta esos efectos de la vitamina c pero si la oxidación el olor a hierro que nos pasa con la vitamina c pura que es muy buena pero es muy inestable y está muy buena la combinación de la niacinamida con el ascorbid glucoside vale es también son ingredientes que van a ayudar a tratar de unificar el tono y evitar la hiperpigmentación el incide de mi rebotica me encanta de verdad son fórmulas que a mí me gustan muchísimo son fórmulas que están muy bien pensadas llenas de ingredientes activos y yo creo que es que saben lo que hacen por eso me gusta tanto estoy tan contento de que tengamos una buena relación con la empresa y me manden más cosas porque realmente son productos que yo disfruto y me llaman la atención pues bueno antes de continuar con otra novedad que es la crema de pigmentante me voy a parar para echarme un poquito en el contorno de ojos de esta maravilla de verdad si necesitáis una crema de contorno de ojos que se vea los resultados al momento que aporte de hidratación que ve también un poco el efecto de desenfoque que da un poco la sensación como que aclara un poco la sensación de ojeras y bolsa e intenta un poco atenuar la las arruguitas se trata de esta crema de contorno de ojos ultra cake se llama ultra acá esto lo recibí en otro en otro paquete pero que se ha convertido en mi crema de ojos favoritas vale voy a una pequeña cantidad y voy a aplicarla primero un ojo porque de verdad que es que me encanta esta crema es un amorcito no quiero que sea no quiero que se me gaste de la aplicarse a toquecitos mira aquí abajo que tengo el espejo y si necesito más con mucho un poquito más vale esta crema también la puedes utilizar en el párpado si así lo necesitas y como comentaba antes para mí una fórmula redonda es una fórmula que da beneficios a medio plazo es y con el uso pero también dan ese efecto al inmediato que tanto nos gusta decir vale la crema merece la pena comprarla porque desde ya estoy viendo estoy viendo el resultado el resultado que da esta crema es que ilumina muchísimo está corrijo un poco la sensación de la corrija un poco la la ojera no es que tenga sólo tiene color ni nada ni tiene mica que hace que sea tipo perlado no esto tendrá aquí dentro algún ingrediente que lo que hace un poco como un difusor como un efecto filtro yo creo que algo se puede apreciar no sé si en cámara con las luces pero aquí donde me lo ha aplicado aquí no me lo ha aplicado yo cuando lo uso sí me doy cuenta donde me lo he echado hace falta muy poquito cogido de más como siempre es muy exagerado así que voy a ser generoso en la aplicación no me cueste los ojos con esta crema que también uno de mis problemas pero esos problemas míos no a vosotros no tiene por qué pasa pero a mí cualquier cosa que entra en contacto con el contorno de ojos me acaba molestando me acaba irritando el macabá siendo muy molesto a lo largo del día no me ha pasado con esto ha sobrado todo esto y esto no lo voy a tirar así que me voy hasta aquí nunca viene de más con el correcto dos que era también funciona muy bien este esta crema de contorno y de verdad son de los productos de mi rebotica que más me está gustando quiero más 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 y no quiero que se acabe vale así que si queréis empezar con algún producto de mi rebotica yo sé que este producto os va a gustar no me voy a decir al me ha engañado no 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 esto os va a filtrar porque a mí me está filtrando yo digo no llevo nada más debajo y yo creo que queda algo indirectamente tiene tiene efecto anti edad e intenta dar un poco de firmeza evito también el que la piel se descuelve de los párpados por esto me lo podéis utilizar aquí en el párpado yo para que todo tener cuidado porque mi párpado es encapotado y para mí es más molesto porque creo grasilla por aquí pero si tu párpado es normal o tiende a ser seco esta crema os va a encantar y tiene sensación que protege y nutre la piel pues voy a terminar este vídeo presentando también la crema que va en conjunto con el con el serum despigmentante yo pedí todo para hacer una rutina lo más completa posible los los formatos de mi rebotica de crema son bastante generosos son 60 mililitros el precio más o menos va igual que mi crema favorita que si me seguís desde el principio del canal una de mis cremas favoritas es la estudio un monster de mar pues esta crema vale más o menos lo mismo tiene también este tono café que me llamó tanto la atención y de nuevo es de los extractos que lleva no lleva no lleva ningún tipo de colorante voy a coger una pequeña cantidad y esta crema diferencia de la de más que eran que de mis favoritas que incluso mis amigos que me preguntan una crema para fatal yo siempre les recomiendo la de más porque sé que se está muy bien no crea granos ni nada y da esa sensación de hidratación pero es que esta diferencia de la de más es que está llena de activos la de más que más crema hidratante y esto está formulado para hidratar para tener propiedades antioxidantes para evitar la hiperpigmentación es decir es una crema con tratamiento al principio el tacto se ve densa se ve pesada en el momento que empiezas a fundirla esto se queda súper suave se queda de tacto sedoso no se queda flotando no se queda grasienta la he notado quizás un poquito más pesada que la crema de células madre que para mí es una pedazo de crema esta crema es que le da dos usos simplemente vale no te puedo dar un veredicto con dos usos porque sería mentira lo que estoy diciendo pero al tacto se queda esta es un poco más nutritiva pero tampoco deja sensación grasa vale la otra que tiene un acabado un poco más satinado si me permitís a esa expresión de un acabado satinado en la crema esta se queda un poquito más jugosa se queda la piel súper suave y vamos a cotizar que lleva esta crema mi rebotica 3 manda espátula que pasa el cosa que también agradezco pues la crema despigmentando y mi rebotica es una emulsión formulada a base de ingredientes activos de origen natural con acción despigmentante antioxidante entidad y anti fotoenvejecimiento gracias a su contenido en ácidos orgánicos derivados de las uvas blancas sicilianas actúa como un esfoliante suave de la piel evitando los efectos no deseados de la esfoliación química además en su fórmula contiene niacinamida extracto de plantas mediterráneas que son ricas en polifenoles y además tienen también una acción inhibidora de la enzima tirosinase que está involucrada en la síntesis de la melanina que es el pigmento de la piel vale por eso son cremas pensadas para evitar la hiperpigmentación para atar las manchas unificar el tono y demás el acabado ya estáis viendo que es sensación jugosa el tacto ojalá pudiese sentir el tacto de estas cremas estas cremas están muy bien formuladas de verdad para mí está siendo una sorpresa descubrir mi rebotica ya conocía varios productos pero ahora estoy un poco más metido de lleno en esta firma voy a seguir utilizando la y obviamente os daré mi honesta opinión con el uso yo digo que ésta ya lo utiliza muchas veces y es que no la quiero cambiar ahora mismo en mi crema de contorno de ojos favorita pues bueno ya por acabar un poco el vídeo para verme bien me voy a echar un poquito de corrector como si siempre hago porque si no estaría yo no bajo a la calle sin mi corrector de ojera si queréis en profundidad información de cómo cuido yo mi contorno de ojos tenéis un vídeo que os ha gustado muchísimo si aún no lo has visto o dejaré también por aquí el enlace para que podáis ver cómo preparo yo mi contorno de ojos que una de las zonas que empieza a verse ante los signos de la edad los signos del cansancio la mirada dice mucho y el contorno yo es lo que más intento también cuidar y sobre todo es donde más se me ve si estoy cansado si no he dormido bien si estoy triste si estoy estresado si tengo alergia todo se refleja en la mirada así que yo un poquito de corrector de ojera no me hace daño si tu corrector de ojera es un poquito seco con la crema de contorno de ojos ultra acá de mi rebotica te va a encantar como queda me hace que un poquito para que pueda ver la piel antes de echarme ningún tipo de polvo no hay ningún tipo de descamación ya estáis viendo que no ninguna costrita que para mí aquí siempre se me descama la piel y el contorno igual está hidratado sin sensación grasa ya estáis viendo que no tengo todavía ningún cúmulo de grasa así que voy a terminar dando un poquito de polvo para evitar que el corrector se mueva así un hay en lo que hago yo ya está yo no necesito nada más salvo un detallito aparte del protector solar obviamente que es de nuevo qué maravilla de verdad me encanta como huele pues bueno ha sido el vídeo de hoy espero que te haya parecido interesante espero que te hayan gustado los productos de nuevo déjame en los comentarios si ya conocías estas firmas de mi rebotica si tienes curiosidad o quieres que pruebe algún producto de ellos entra en la página web míralo y si te llama la atención algún producto que quieras que pruebe como voy a tener la oportunidad de pedir en el futuro más productos de mi rebotica para seguir probándolo te veo determinada oportunidad de que tú me ayudes a elegirlo y así explicar bien a fondo los ingredientes que lleva y demás por el momento os mando un beso enorme gracias por verme si aún no estás suscrito o suscrita al canal me encantaría que lo hiciese que dejase un comentario que le dejas like al vídeo que me ayudes a compartirlo con tus amigos y personas que pienses que le pueden servir de utilidad mientras tanto te deseo que pases una buena semana nos vemos ya muy pronto no sé si este va a ser el último vídeo que grabe antes de la operación no lo sé voy a intentar grabar alguno más porque quiero quiero que el mes de febrero esté medio cubierto con vídeos creado con con vídeos antes de la operación para evitar ese choque del principio pero bueno ya veré cómo me puedo organizar la semana te mando muchísimos besos gracias por verme y que sea muy feliz que lo más importante adiós